Bueno, esta es fácil, ¿vale? Creo yo, ¿eh? Uy, bueno, es que pone eso, pero luego al final hay que hacer la íntegra. Hombre, te dicen, te pones f de x y luego te dicen a la íntegra de tal a tal punto, ya está, te pones eso y punto. Esta es especial, ¿vale? Porque no se ve de qué forma hay que hacerla. ¿Hay cambio de variable? No. Esta no. Tú dices por parte, por parte, tiene que tener dos cosas, ¿no? Racional tampoco, no tiene denominador ni nada. Sí, es por parte, es con la vaca. Pero hay que escribirla así. ¿Qué han dicho? ¿Que han cogido una red de narcos aquí en Estepona? ¿No? Sí. Ahora vais a ver por qué. Es que claro, tú para hacer por parte tienes que tener dos funciones, con una no te vale. Uy, ya me estoy adelantando. ¿Qué pasa? ¿Tú no veis el 1? Yo sí. Yo sí lo veo. Ahí hay un 1. No lo puedo poner. ¿Vale? Lo pongo. Y eso es una parte. Venga, dilo. ¿Yo no pongo el logaritmo por un lado y el x más 2 por otro? No. 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 Lo mismo que ha preguntado. Claro. Lo mismo que ha preguntado yo antes. ¿Se puede multiplicar seno de t por t y poner seno de t cuadrado o no? Esto es una cosa nueva. Esto es el logaritmo neperiano de x más 2. Pero esto no es que esté multiplicado. La pregunta más típica del mundo. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Ahí está el truco. Que ahora tú al aplicar la fórmula u por v. Volvemos a decir lo que ha dicho Cristina. No se podría multiplicar x más 2 por x. ¿Vale? Esto es una cosa menos la integral de v. Como no se lleve 3 y va a llevar una torta. Lo que os he dicho. Siempre os van a poner una. O sea, que haya que hacer 2. En selectividad son 2. O sea, tú haces una. Cuando termina te sale una racional. Pues son de selectividad Esta es del 2010 Y es doble Las que hacéis en clase no son dobles Todo lo que estamos haciendo son dobles ¿Cambio de variable? Sí No, no, espérate Es que estas son las fáciles Yo quiero que entendáis primero esto Y luego nos metemos con lo otro De tal manera Las integrales e integrales son iguales Y no puede ser que este Prejuzgando y que diga tú Esto va a ser muy difícil Ve cambiando el chip No vaya a tardar mucho Tenéis que aprender a hacer las cosas Con un límite de tiempo Voy a tardar 15 minutos de hacer un resumen Lo voy a estudiar en otros 15 minutos Y ya me lo sé Esto hace lo mismo que tú Coge el rotulador y ya se lo sabes ¿Es o no? Ahora tengo que hacer esta integrada Esa es muy fácil, ¿no? ¿Sí o no? Esto Yo necesito borrar esto Ya ves esto aquí puesto ¿Puedo borrar esto? ¿Qué le hice un vector a otro? Desde viene el cine esta noche Me queda un sitio Estamos al lado de Turing Desde viene El invento del ordenador Es decir que lo invento Todavía no había tecnología El tío ya lo tenía en la cabeza Fue cuando hubiera Ya sabía como tenía que ser Ya Y ahora esta A mí me gustan estas Porque hay que hacer dos cosas Que había que hacer las racionales Primero dividir ¿Eh? Sí Eso ya lo he hecho Ya he hecho esa parte Sustituí ¿Vale? Luego Ah, digo Dividí Y ahora ¿Esto cómo sería? Esto es Cociente Más recto Partido diviso ¿Vale? Y ahora ¿Qué pasa? Cociente Más recto Partido diviso ¿Te sabe la fórmula esa o no? Por Dividendo Partido divisor Apúntale en el folio que te da Igual a Cociente Más recto Partido diviso Y es lo que uso aquí Y ahora esta integral La puedo hacer ¿Cómo la puedo hacer? ¿Cómo la hago? Lo voy a ponerse para ahí El menos 2 lo puedo sacar ¿Cómo es? ¿X? ¿No? Menos 2 logaritmos neperianos Muy bien Perfecto Y eso sería aquí Sería logaritmos neperianos de X más 2 Por X Menos X más 2 Logaritmos neperianos de X más 2 Este No 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 Gracias.